Desde los chavos rucos hasta los chavos rucos padres de familia, hemos escuchado... Sí, hemos escuchado. ¿Qué creían, que tengo 12 años? Mentales, posiblemente. Hemos escuchado términos como LUT, SQUAD, El Punto Campero y demás jerga new age. Pero, ¿se han preguntado qué demonios dicen estos niños de ahora? No, señora, señor, damite caballeri. No es jerga, es una generación a la cual usted no pertenece, pero le encantaría pertenecer. ¡Claro que sí! Por eso, hoy les traigo el vocabulario básico para padres de niños topo. Número 1. LUTEAR. LUTEAR, así se dice. Es una de las palabras claves para entender lo que dice tu chamaco topo. No jugamos con caramelitos que no tengan skin. Sobrino o simplemente para ser el más moderno y cool en las reuniones de la oficina. ¡Hombre, Martita, me desvele junto al Fortnite! LUTEAR significa recoger armas, materiales u objetos. En definitiva, LUTEAR significa recoger sin miedo al éxito, papu. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Y sin miedo a ser un cretino con tu squad. Número 2. Esquad. Este está fácil, mi querido padre de familia prematuro. A ver, inténtalo. Eres cruel, pero justo. No se preocupe, señor. Yo le ayudo. Esquad es el equipo de amiguitos que se reúnen por el chat de voz a reírse de ti por no entender lo que chucha se dice. Se usa tanto para el tuyo como el del enemigo. Fortnite lo traduce por escuadrones, pero nadie usa la denominación en castellano. ¿Por qué? Team Latino, baby. Cielos, qué macizo. Número 3. Noob Manco. Manco llorón. Si le traes ganas a pertenecer a la comunidad nada tóxica de cualquier Battle Royale, te lo descargas, te creas una cuenta, enciendes el juego y le das jugar. Enhorabuena, papu. Eres un noob. Esa sería la explicación sencilla y básica que a todos nos gustaría escuchar, pero la realidad es que la palabra noob o manco, mancazo, torpe, novato, el nuevo, el recluta, el novicio, el bisoño, el pipiolo, caramelito, el sin skin, se utiliza de forma despectiva hacia aquel miembro del squad que no se le da mucho jugar y le encanta tragar balas. ¡Corre, perra, corre! Este es recriminado por ello y el blanco de burlas de su propio squad. ¡Qué bonitos amigos! Desafortunadamente, esta es una palabra clave dentro del hate. Y nos sirve para entender a los niños topo de hoy. Recuerda, di no al hate. ¡Eso, cuate! Número 4. Campear. Campear significa en los juegos de shooter pasarte la mayor parte de la partida escondido como la topa que te caracteriza. ¡Matemáticas, hijo! Tratando de no entrar en combate o entrar lo menos posible. Disparando a diestra y siniestra desde tu apestosa trinchera. Esto posiblemente, posiblemente, es muy personal, muy personal, ¿eh? Muy personal. Se da por dos posibles razones. Número 1. Por considerarse inferior o un manco en el juego y no te atreves a salir. O número 2. Porque, mmm... ¡Eres un maldito topo cretino que nada más se le quita! Recuerda, di no al hate. Esta suele ser una palabra bastante peyorativa. Ah, pero ¿qué tal si nosotros campeamos? Somos estrategas, ¿no? Pero si encontramos a un campero, se le critica. En fin... La hipotenusa. Número 5. Lagueo. Del inglés lag. Retardo en español. Es el retardo entre tu equipo y el servidor al que estés conectado. Oye, oye, despacio, cerebrito. Esto depende de la configuración del juego, el dinero que le hayas invertido a tu equipo y, claro, de tu conexión. Pero no solo de la velocidad, sino de los momentos memorables que te han hecho perder la partida, la cabeza y tu dignidad. Gracias, Telmex, por esas bellas historias. Patrocinio no pagado. Bueno, por hoy terminamos con esta parte de el vocabulario básico para padres de niños topo. Pero si conoces más términos para enriquecer este vasto glosario, háznoslo saber y recuerda, no seas un topo. Yo soy Sonny y los quiero ver lutear. Bye.